... Os damos la bienvenida en nombre del Servicio para la Convivencia y la Diversidad del Ayuntamiento de Victoria y Gasteiz. A través de la patata, un elemento que todas las personas que vivimos en Gasteiz sentimos vinculadas a nuestra identidad, la actividad de hoy quiere poner el acento en la diversidad cultural. Entendiendo que las culturas no son como algo cerrado, sino en constante conexión e intercambio y evolución desde hace muchos siglos. 8.000 años. Nació en Los Ángeles, en el altiplano, una llanura plana a más de 5.000 metros de altura. Y de allí, para todo el mundo. ¡Tiena! Y la gente los victoriaba. ¡Ah! ¡Bienvenido Colón! ¡Bienvenido Colón! Hay más de 5.000 tipos de patatas. En Perú, está la papa amarilla, la papa huayra, la papa huanca. ¿Y en Argentina? La friafiza. ¿Y en Colombia? ¿En Salvador? Papá suroma. ¿En Ecuador? Papá chola. ¿Y Colombia? Papá astuza. Entonces, en la época de Ambruna, aquí en Europa, los únicos que no tenían nombre eran los indígenas, porque se comían lo que tiraban. Este fraile que llevaba este orfanato de Sevilla, se dio cuenta de aquí. Pensé que la patata era de aquí, de ahí. Que he hecho, que涼ó. ¡Gracias! Siempre la patata se ha usado en un contexto de guerra y de hambrunas. Para evitar plagas y enfermedades, ¿verdad? Y lo otro, pues que el clima era ideal para ese cultivo. Para comentar historias curiosas, por ejemplo, en Galicia no era muy aceptada tampoco la patata. El gran alimento de Galicia era la castaña. Ocurrió que hubo una plaga que afectó a las castañas. Entonces, como alternativa, los gallegos empezaron a cultivar patatas. Hay casos que a nosotros, a los alabeses, nos llaman patateros. Pero, ¿sabéis por qué nos llaman así? La verdad es que cuando tenemos patata de aquí, que la hemos hecho en Fran, pues es porque sus patatas son un poco más tardías. Están más tiempo debajo de la tierra, entonces se conservan mejor. Justamente la migración está siendo de vuelta ahora con respecto a los alimentos. Y también se están llevando alimentos, bueno, en este caso patatas, que siguen ya mejoradas, que no les afectan los bichitos y tal y cual. Y están haciendo desaparecer patatas originarias de ella. ¿Por qué? Porque la tierra ya no te produce la anterior. Si ya le pones una patata a esta, allí, ya no. ¿Dónde? En América, en Perú. No sé, porque en Bolivia, por ejemplo, existen casi dos mil variedades de patatas. Que ninguna ha sido alterada, con manejo genético ni mucho menos. Y que la productividad de la papa cada vez es mucho más, la escala de productividad es mucho mayor. Ahora que estamos con el tema de la soberanía alimentaria, pues igual tener un pequeño vuelto en casa. Os podéis llevar una plantita y probarla, ponéis en una maceta. Y no sé, pensar un poco en cómo podemos a veces autofisionarnos nuestro propio alimento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!